Hoy es lunes 6 de enero del año 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy aquí en mi casa, no trabajo. Ah, no, pero muy bueno. O sea, uno de Blanco para Estados Unidos se metía a una casa, no trabaja, y todo el mercado y las demás cosas se las mandaba a la casa. Oiga, ¿y eso es así en California, en Compton? Trabajé ya muchos años. Ah, esa es la pregunta. ¿Qué trabajaba? Bueno, trabajaba de limpieza, luego después trabajaba con mi esposo. Sí, pero eso no lo tiene que contar, eso es algo íntimo, lo que usted hacía por las noches con su esposo. Ah, no, trabajábamos en construcción. Ah, ahora sí. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Ah, pues como la... bueno, nosotros le llamamos sierra, que sea como... ¿La sierra? ¿Las montañas? Sí, verde, todos, pinos. Montañas, pinos. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Martín. ¿Vive? No. ¿Tu mamá? Fermina. ¿Vive? No. ¿Tú vives con quién? Ah, verá, yo vivo en una casa donde rentan cuartos, y pues cada quien renta sus cuartos. ¿Y con quién vives? Ahorita lo único que se está quedando aquí es un hijo. ¿O le tengo que mencionar a todas las gentes que rentan los cuartos? No, 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 solamente con los que usted vive en su cuarto, con un hijo. Oh, no, en mi cuarto yo vivo sola. En mi cuarto yo sola. ¿Y qué te pasó con el esposo? Falleció. ¿Cómo llama? Ascensión. Falleció. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Ah, todas mis enfermedades. Las vamos a cambiar todas. Qué bueno. Sería muy bueno, pero eso es como magia. ¿Y qué enfermedades tiene? Ay, deja esa comilista. A ver. Pues me dijeron lo último que tenía artritis en las manos. Eso le dijeron. ¿Y usted qué tiene? Porque es que una cosa es lo que le dijeron y otra cosa es lo que usted siente. Mire, yo empecé a sentir como que cuando doblo las manos y este dedo como que se me traba de aquí del medio y me truena, pero me duele cuando lo tengo que ayudar a descender. Y la doctora me mandó a hacer una radiografía, así dice que es artritis. Y la otra ya me está empezando. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Eh, tengo presión alta. ¿Qué más? También me dijeron que tengo divertículos. Le dijeron. O sea, que usted tiene unas enfermedades que son dichas. Me dijeron que tengo esto, me dijeron que tengo lo otro, me dijeron que tengo lo otro. Pues es que los doctores ya ve que le dicen a uno todo, cuando le, o yo le platico qué siento, me mandan a hacer algo y me dicen, no, es que tienes esto, pero en realidad no me dan nada para lo que me dicen que tengo. Listo. Entonces, es muy bueno que le digan a uno, pero no lo curan de nada. No. Lo único que mandan es medicina para la presión, la diabetes y el colesterol. Entonces, a ese paso usted no va a durar los 30 años que le faltan. Pues yo creo que no. También me dijeron que tengo los triglicéridos altos. ¿Y usted qué es lo que siente? Porque eso es todo lo que le han dicho. ¿Y usted qué es lo que siente? Pues en realidad, lo que yo siento es que me duele dolor de cabeza. Eso, dolor de cabeza. Tengo el estómago muy inflamado. Estómago inflamado. Como el hígado graso. ¿Y qué es eso? ¿Cómo sabes que tienes hígado graso? Porque me han hecho muchos exámenes. ¿Y se lo dijeron? Sí. Listo. Listo, ¿qué más? También las arterias. ¿Qué pasa con las arterias? Que se me están reduciendo. ¿También se lo dijeron? Sí. Ah, no. Ustedes no van a tener que prohibir que le haga caso a todo lo que le dicen. Mira el doctor. Sí, sí, yo lo voy a tener que prohibir. Mira el doctor. Usted va y se está enfermando. En vez de salir mejor, sale peor. Eso es lo que yo les digo, pero no me hacen caso. Es que la que no tiene que hacer caso es usted. Es usted la que está haciendo caso. Ajá. Este, también me hicieron una colonoscopía y me dijeron que tengo pólipos. Listo. ¿Qué más? Colitis nerviosa. ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene el bien en la cuela? Pues eso dice. ¿Mande? ¿Qué tiene nervios en la cola? Pues yo creo. No, no, yo acabo de poner eso. Dígame usted, ¿qué es lo que siente? Pues le digo, nomás siento como una boca aquí en la bola del estómago. Como, como, que me siento como muy llena. Me siento muy llena. Y este, como que me agarran muchos nervios y me dan ganas de ir mucho al baño. Orino mucho. Si orina mucho es porque toma mucho líquido. Porque si no tomara mucho líquido, entonces, ¿qué va a orinar? Pero es que a veces ni tomo, pero me agarra mucha orinadera y a veces como que me da la sensación de hacer del baño y hago, pero muy poquito. Ah, no, yo le pongo aquí para que haga más cantidad. Pues yo ya no sé si es de nervios o de qué será, pero me agarra una cosa así tan fea. Le quitamos eso. Listo, ¿qué más? Yo no sé si será porque, pues también dicen que tengo los intestinos inflamados. No, pues, si nos vamos a guiar por lo que le dicen, entre internet para cada cantidad de cosas. Si uno cree todo lo que es internet, se muere antes de tiempo. No, pues por eso ni veo. Este, últimamente sí he sentido como que me molesta un dolorcito aquí en el pecho derecho. Dolorcito en el pecho derecho. Listo. Y me duele, siento muy pesado aquí el cuello y también como en la espalda y acá en la parte baja. Listo, ¿qué más? También que tengo un sangrado por dentro y no saben de dónde, pero me causa anemia. Entonces, anemia. Listo, vamos a ver qué se pasa con la hipnosis. Y tengo también como ardor en la planta de los pies. Listo. Y me da miedo a las alturas y el agua. Ah, no, pues las alturas, usted no es paracaidista. Y usted me dice que ya no volvió a limpiar vidrios de las casas. Entonces, ¿ya qué ventanas va a limpiar a qué altura? Pues no limpio ventanas, pero cuando me subo un avión, no, hombre, nomás viera cada vez es peor. Ah, entonces yo pongo aquí temor al avión. Pues será el avión o a la altura, pero yo no sé, me da mucho miedo eso. ¿Y por qué? Sí, más peligroso que la altura es el primer piso. Un ejemplo. Usted se cae de un segundo piso en edificio. ¿Dónde se golpea? ¿En el segundo o en el primero? Pues en el primero. Listo. Usted se cae de un cuarto piso en edificio. ¿Dónde se golpea? ¿En el cuarto o en el primero? Pues en el primero. Y se cae de un décimo piso. ¿Dónde se golpea? ¿En el décimo o en el primero? Pues en el primero. Entonces dígame, ¿cuál es el piso más peligroso? ¿El alto o el de abajo? ¿El más peligroso es el de abajo? ¿Es el más peligroso? La gente de un avión que tiene un accidente, ¿se matan arriba o se matan abajo? Pues abajo. ¿Abajo? Es que abajo es lo más peligroso. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues que soy muy corajuda. ¡Ah! Y eso sí me lo dijo de último. Pero yo escribo. Corajuda, enojona. Nerviosa. Listo. ¿Qué más? ¿Y lloro por todo? No, tampoco por todo. Me va a decir que llora por los lápices. Me va a decir que llora por los árboles. Me va a decir que llora por la ropa que tiene puesta. No, por algunas cosas sí le creo, pero no por todo. Bueno, pues casi. 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 Ahora le quitamos eso, llorona. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo pienso que mi papá y mi mamá, mi esposo, mis hermanos. Y también me da mucha tristeza. ¿Se la sacamos todas un poquito? Todo. Me siento como muy cansada. Ah, pero si ya no está haciendo nada, ya está pensionada en la casa. Pues sí, pero tengo cosas que hacer aquí y no hago nada. De todo me canso. Listo. Cansancio. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Oh, la vista. Me ha fallado. Me está fallando mucho. Siento como piquetes a veces. Y a veces siento como si me bajara como una pelita de acá de la fronte. Y me ha ido donde el doctor sabiendo que la vista es algo tan delicado. Pues verás, sí. Ya tengo la cita, pero pues le dan a uno la cita hasta sabe cuándo. Ahorita aquí se están tardando mucho para darle una cita. Y qué pasa, porque usted está en un país del primer mundo. Usted no está en África. Usted no está en Estados Unidos. Nada menos que en California. Es la misma, no creo que porque esto no aquí están allí para ayudarlo a uno. Pues esa es la imagen que tenemos en los otros países de Estados Unidos. Que ustedes están en lo más moderno. Yo lo mismo pensaba y ahora que murió mi esposo me di cuenta de que estamos muy equivocados. O sea, que atienden más rápido en México. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Con López Obrador. Sí, porque antes yo no iba. Antes yo iba a México, pero ya no. Ya están igual que quieren hacer todo lo mismo que acá. Ya dan con citas, con referencias, con... Pero ahí en Tijuana no. Usted va a Tijuana y la atienden ahí mismo. Ahí en la frontera. Pues sí, pero así como está de feo, ni quiere uno salir. Ah, ya, eso sí es distinto. Pero salga para que vaya al país de López Obrador. Que va muy bien. Será. Ok. Ustedes han sido potencia mundial. Ustedes fueron más grandes que Estados Unidos. Pues le diré, yo no sé nada de eso porque... La mayoría de mi... Parte de mi vida he vivido aquí. Me trajeron como... De 11 años. Luego me regresé. Luego vine cuando ya iba a tener 19. Y ya no volví a salir hasta que... Ya estaba casada. Bueno, hay que ir a... A visitar sus orígenes. Los aztecas. Sí, pues. Y así es que ni aprendí allá, ni aprendí aquí. Porque el inglés nunca me... No me pusieron en la escuela cuando recién llegué aquí. Pero después cuando yo quise ir, ya no. Ah, pero igual a usted le preguntan... ¿Qué es su nombre? Y usted responde, Plácida. Sí. ¿Dónde estás? México. ¿Usted ya sabe todo eso? Pues sí, pero sí quisiera uno aprender más. Porque luego como a patonas tienen que llevar intérprete. O que allá no hay. Y hasta que te traen en la computadora. Bueno, ya le falta poquito. Le faltan 30 años ya para terminar todo eso. No, hombre. Yo ya quisiera haber terminado desde cuándo. No, no. Le faltan 30 años. Tiene que esperar. Mire a ver en qué se va a distraer. Bien feliz, bien contenta. Esos 30 años que le faltan. Bien sexy. Bien romántica. Con... Con sus hijos. Con los amigos. Todavía se puede volver el noviar. Verá. Mis hijos pocas veces los veo. Pero yo escribo aquí. Pocas veces veo a mis hijos. Dos viven allá en otro... En otra ciudad. Casi. Ellos me hablan. Pero es su contada. Soy yo la que los ando llamando. Ah. Los que viven aquí cerca. Ah. Es adicto a las drogas. Siempre anda en otro mundo. Ah. No me gusta ir para su casa porque no me gusta cómo tratan a los niños. Ah. Usted es la abuela. Usted los tiene que defender. Ay. Yo los defiendo, pero igual. Igual no. Defiéndalos que usted es la abuela. Que no se meta uno, que ellos sabrán cómo educar a sus hijos, que cosas así. Sí, pero cuando los estén tratando mal, defiéndalos. Yo siempre los he defendido. Ah, bueno. Eso es lo que le queda. Yo te recuerdo que la abuela los defendió. Y en realidad, pues, sí me siento muy sola a veces. Antes que cuando vivía mi esposo que íbamos, sí, a alguna fiestecita o algo, pero igual yo no, no, nunca he sido muy sociable. Listo. Es que hay que conseguirle un amigo. No hay que le faltan 30 años. Sí, verá. Es que mi familia que tengo alrededor es, como le digo a mi hermana, es posesiva, egoísta y ya. ¿Cómo llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Tu hermana. Cruz. ¿Tú la perdonamos? No, ella es muy buena gente, es un pan de Dios, ella no. Entonces, ¿cómo así que es un pan de Dios? Si usted me dice que es posesiva y egoísta. No, le digo que yo, yo le digo que mis hijos, mis hijos, si yo le hablo a alguien y me miran platicando con alguien dos, tres veces, dejan hasta de hablarle a esa persona, no. Ah, no, no, no. Vamos a arreglar eso, porque a usted le faltan 30 años. Usted no nos puede quedar solos a los 30 años. ¡Hújole! ¡Hújole! Pues vaya echándole el ojo por ahí a alguno. Con todas las enfermedades que... ¿Que qué? Aparecen, que va a andar queriendo cargar a alguien. No, 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 y no es que las va a quitar usted hoy, entonces, ¿qué? Usted me dijo que hoy iba a quitar eso. Pues sí. Y apenas las quitamos, la ponemos bien sexy, bien romántica. Bueno. Usted me prometió que sí. Sí. Bueno. Oiga. O le iba a comentar, este... A veces escucho que me llaman mamá y estoy sola. Ahora averiguamos qué pasó. ¿En algún momento tuviste un aborto? Dos. ¡Ah! A veces me llaman mamá y no veo a nadie. Pero un momentico. Bueno, sí, he visto dos veces, dos... En dos ocasiones he visto... Como la figura de un niño. O niña, no sé qué será. Ahora le preguntamos. Ahora le preguntamos porque no se ha ido. Por ahí está todavía. Bueno, oiga, muchachita. ¿Va a ir al baño? Sí. Vaya pues. Yo le espero aquí. Bueno. Cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Es un ejercicio de imaginación. Niña o grande. Triste o miedo. ¿Tu esposo Asensio o la abuela? Uno, recuérdalo y me lo dices. Dos, sierra de Dios de noche. ¿Con quién estabas? Tres, ¿qué estabas haciendo? Cuatro, ¿si estabas sola o con alguien? Bebé, Cinco, ¿Era de noche? Estábamos todos en la sala esperando que nos iban a llamar para que miramos a mi esposo por cámara. Luego nos llamaron y me dijeron que tenían que ir al hospital si lo quería volver a ver por última vez, que porque ya lo iban a desconectar. Si quieres vas, porque lo que van a desconectar es el costal con huesos que tenía Asensión, eso es cierto, eso es lo que va a morir, el costal con huesos, si quieres vas y lo miras, pero a lo mejor él ya ni siquiera está ahí, porque él es espíritu. Sí, fuimos, fuimos, fuimos con mi hijo, le digo que es adicto, él me dijo, vamos mamá, yo te llevo y fuimos. Listo, muy bien. Ahora vamos a saludar Asensión y preguntarle cómo está, porque lo que murió fue el cuerpo, el costal con huesos, él es espíritu y ahora se puede comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Bien. Estoy bien. Asensión, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amor, tu plácida, es fea o es linda? Es linda. Dígaselo, a ella le gusta escuchar eso. ¿Y es una linda inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también. ¿Qué más le quiere decir hoy a tu amor? Que se cuide, que le quiero mucho. ¿Le quiere dar cinco abrazos bien poderosos, cariñosos de oso meloso? Sí. Dele cinco abrazos mientras yo tomo café. Plácida, abraza Asensión. Gracias. Gracias. Asensión, tú sabes para qué se comunicó hoy Plácida conmigo. Y yo le dije que hoy se le terminaba mucho de esas cosas que ella quiere sanar. Tú estás en el plano espiritual. Si la luz te autoriza, tú la puedes hoy sanar de muchas cosas. ¿Qué le vas a ayudar a sanar primero a tu amor? La tristeza. Entonces retíresela toda. Si quiere, le dejo un poquito de recuerdo para que haga un llavero. No. No, ya no necesita llaveros. Retíresela toda. Y donde estaba la tristeza le pones alegrías, felicidades, cosas bonitas. Que sea la Plácida más feliz de todos los días. Porque hay un Plácido domingo español. Pero eso solamente es Plácido los domingos. No. A tu amor la pones Plácida todos los días. No le dejes ninguna tristeza que ya no necesita llaveros. Y donde estaban las tristezas ponle cosas bonitas. Paisajes de montañas, de sierra, pinos, cascada de agua, una noche oscura llena de estrellas, un arco iris luminoso de luces de colores bien bonito. Ella le gustan las rosas. Entonces póngale un jardín de rosas todo completo para ella. Ella se sentía cansada. Pues necesitamos que esa rosa tuya sea hoy la rosa de más energía de todo el jardín. La más vital. La más vital. Y tu rosa quiere sanar el dolor de las manos, de los dedos. Así que aplícale el bálsamo mágico sanador en todo ese cuerpo. Embálsama le bien esas manos. Que tu amor quede más embalsamada que Faraón de Egipto. Y regúlale también la presión. Porque tu amor empieza hoy vida nueva. Ella va a aprovechar que tiene 30 años. Porque los 60 ya se los gastó. Eso ya no los tiene. Tienes 30. Entonces que sea la treintañera más feliz de todo California. Bien romántica, bien sexy. Que esa presión sanguínea quede como debe quedar. Como corresponde. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza lo que haya que armonizar. Pero que ese corazón de tu amor quede funcionando mejor que el corazón de Jesús. ¿Cómo está quedando? Bien. Muy bien. De una vez aprovechas y si le puedes retirar los divertículos que no son ni tan divertidos retíraselos. Aplícale bálsamo por todos los divertículos. Y de una vez le aplica el bálsamo en el páncreas para que produzca más insulina la que necesita. activa lo que haya que activar. Activa lo que haya que activar. Armoniza lo que haya que armonizar. Que ese páncreas quede como nuevo. Y el colesterol también. Y el colesterol también. Ascensión. de una vez. Ya que la estás poniendo como nueva. Ajustale también eso. Porque necesitamos que tu amor quede a partir de hoy bien sexy, bien romántica, bien sensual. como una joven de 30 años que eso es lo que ella tiene. Cuando esté lista me dices que te tengo más trabajo. Ascensión. Es que tu amor necesita hoy mucho ajuste, mucho mantenimiento. Imagínate, ya llevaba 60 años sin hacerle mantenimiento. Antes es que su amor es de muy buena calidad. No, hay que hacerle mantenimiento, pintura, limpieza general, cambio de tuberías. Ya. Listo. Dolor de cabeza. ¿Qué lo estaba causando? El estrés. Ah, no, no. Yo no sé qué le dio ya el tal tres. Habiendo un número más bonito en la naturaleza es el cinco. Cinco dos en las manos. Cinco dos en los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco sentidos en el cuerpo humano. Por donde uno busca está el cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Tu amor que le dio hasta el tres. Empezando porque el tres tiene cuatro letras. En cambio el cinco tiene cinco. Entonces le quitas ese tres a tu amor y de una vez le quitas el dolor de cabeza. listo, aplícale bálsamo. En bálsamo le viene a cabeza. Relájale los músculos del cuello y de la espalda. Lo que estaba cargando tu amor se lo retiras. Que no lo cargue más. que quede relajada, bien embalsamada, una sensación maravillosa de bienestar, bien sexy, bien romántica. Ya. Listo. Le dijeron a tu amor que ya tenía hígado graso. Mira a ver qué le puedes modificar ahí. Aplícale bálsamo también en ese hígado. Un saludo. Un saludo. Nervios, su amor bien romántica a partir de hoy, bien sexy, bien coqueta y nerviosa. Eso no se ve bien. Retiré los nervios. ¿Qué lo estaba causando? Los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le quitas los problemas o le quitas los nervios? Los dos. Los dos, me parece muy buena idea. De una vez quitar los dos. ¿Qué? Tenía un dolorcito, chiquito, pero era un dolorcito en el seno derecho. ¿Qué estaba causando eso? ¿El estrés? Igual, el mismo número tres. Sí. Entonces, quítale ya ese olorcito para que ya no lo necesita. Y que ese par de pechos queden bien románticos. Y que ese par de pechos queden bien románticos. Ya. Listo. Anemia. Hay que subirle el nivel de hierro en la sangre a tu amor. Ajústalo como debe ser. Aplícale bálsamo hematológico a tu amor. Tenía un poquito de ardor en la planta de los pies. Entonces, ¿qué lo estaba causando? No era una mancha negra. Ese punto sí me lo dejas a mí entonces. Yo me encargo. Plácida. Plácida, permítele a esa energía que está allí que se manifieste. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con esta belleza? Mucho. Durante el tiempo que has estado con ella, ¿qué le has causado? Mucho. Peleas con su esposo. Ah, eras tú el que le causaba eso. Entonces, ¿le pides perdón? Para que sigas tu camino hacia la luz. Sí. Pídale, pues, perdón. Perdón. ¿Qué más quieres que esta belleza inteligente te perdone? El sufrimiento de sus dolores. El sufrimiento de sus dolores. Ah, pero eso ya termina hoy. ¿Le pides perdón? Perdón. Pídale perdón. Perdóname. ¿Qué más quieres que te perdone? ¿Qué más quieres que te perdone? Sus peleas. ¿Con quién? Con su esposo. Con su esposo. Ah, pero usted ya le pidió ahora perdón por eso. Eso ya está perdonado. Pídale perdón por otra cosa distinta. El daño que le causé. ¿Qué tipo de daño le causaste? El cansancio. El cansancio. Ah, eso sí. ¿Le pides perdón? Sí. Plácida, ¿lo perdonas? Sí. Listo. Perdonado. Hermano, ¿qué más quieres que esta belleza inteligente te perdone? Su dolor de cabeza. Ah, ya. Eso lo retiró. Plácida, ¿lo perdonas también por haber influido en eso? Sí. Listo, perdonado. Hermano, ¿qué más? Su estómago. ¿Eras tú quien se lo inflamaba y le causaba dolor? Sí. Plácida, ¿lo perdonas también por eso? Sí. Listo, perdonado. Hermano, ¿qué más? Ya. Ya no más. Bueno, entonces sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Plácida, envuélvelo en un manto de luz. Una nube de luz. Y despídete. Ya. Listo. Ascencio, o ascensión, es que se me equivoca la pronunciación. Mira si ya desapareció la sensación de ardor en la planta de los pies de tu amor. Ya. Muy bien. Ahora sí llegamos a un punto bien interesante. Era corajuda. Era enojona. Era rabiosa. A veces era amiga del chamuco. ¿Qué hacemos ahí? Le pones... Quítelo corajuda. Quítelo todo eso. Y póngale un genio mejor que el que tenía a la Dina en la lámpara. Porque a la Dina tenía muy buen genio. Pero ella lo guardaba en la lámpara. La lámpara a la Dina. No. No. A esta belleza le pones un genio mejor que ese. Alegre. Sonriente. Feliz. Positiva. Cariñosa. Sexy. Romántica. Sensual. Mejor que el genio que tenía a la Dina en la lámpara. Ya. Listo. Me sentía muy sola. A veces. Ocasionalmente. Casi nunca. Pero sí. ¿Qué hacemos con eso? Acompañarla. Listo. Entonces dígale. Pues que usted la va a acompañar. Y que ya no se vuelva a sentir sola. Pero si ella consigue un amigo. Usted no se ponga ahí de metiche. A mirar que está haciendo ella con el amigo. Que ya usted esté en la luz. Sí. Listo. Bueno. El punto que sigue ascensión ya no tiene que ver contigo. Espera ahí. Bueno, Plácida. Bueno, Plácida. Vamos a lo de los bebés. Pregúntale al que te estaba llamando, mamá, si iba a ser niño o niña. Niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Marisol. Marisol. Marisol, te hago dos preguntas. ¿Perdonaste a tu mamá? Sí. ¿Tu mamá es fea o linda? Linda. ¿Te parece inteligente o tonta? Sí, yo ya sé que vas a decir tonta porque no te quiso tener. Ya me di cuenta que ibas a decir eso. Sí. Pero ya tú también dijiste que perdonaste a esa tonta. Le quieres dar un abrazo a esa tonta y sigues tu camino hacia la luz. Sí. Entonces abrázala bien fuerte. Y te despides. Plácida despierta de Marisol. Vale. Ya. Ahora preguntar al segundo bebé si va a ser niño o niña. No. 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 Niño. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Manuel. Manuel. ¿Tú también perdonaste a tu mamá? Sí. ¿La quieres abrazar antes de irte a la luz con tu hermanita? Sí. Sí. Entonces abrázala y te despides. Ya. Bueno Ascensión, llegó el momento de despertar a tu amada. Te encargas tú de despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien sexy, bien romántica, bien sensual. Sí o yes. Sí. Listo. Entonces procede a despertar esa sexy, sensual, bonita e inteligente. Sí o yes. ¿Y esto porque estaba llorando? χ le dije que era muy llorona gracias ¿qué sensación tienes? como más liviana ya no me duele tanto el cuello ¿tanto? no, es que la condición es que no le podía doler nada eso tiene garantía muévalo bien a ver si le duele algo no no, es que no le puedo doler nada es que nada el dolor se lo sacaron por completo siga sintiendo todo el cuerpo a ver todo me hormiguen las manos y siento los pies livianitos muy bien sigo observando que más nota diferente ya no me duele el pecho no miramos el temor a las alturas no pues cierra los ojos un momento ciérralos y respira lenta y profunda ascensión nos faltó una cosita tu amada quiere montar en avión quiere disfrutar las alturas como un paracaidista mexicano ¿de una vez le retiras eso? eso, retírelo para que ella quede completa hoy para que ella disfrute ese avión por las nubes y más arriba de las nubes como las águilas reales mexicanas listo, ya la puedes despertar otra vez bien feliz ¿y el agua? ¿qué dijiste? ¿y el miedo al agua? ah, pues quítelo y una vez usted a mí se me ha olvidado pero ya que usted se acordó quíteselo porque la idea hoy es que tu amada quede completamente nueva acuérdese que tiene 30 años y ella tiene que disfrutar como una treintañera y más que usted ya la puso sexy romántica sensual ya listo ¿hay una última revisión al que mal encuentras? bien bueno, entonces despiértela pues otra vez bien feliz hola hola ¿cómo te sientes? bien mueves las manos ya no me si, ya no me trona el dedo si me tronaba y me quedaba así y hasta que lo agarraba ya no me trona gracias gracias a quién a mí yo acaso hice nada usted sabe quién sí pues entonces vas a empezar vida nueva hoy sí entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva ¿permites compartir la experiencia con otras que también empiezan vida nueva? sí bueno entonces voy a suspender la grabación y te explico bueno la grabación la grabación ¡Gracias!